Música Esta es una mañana de gran alegría, de gran entusiasmo porque en muy poco tiempo más, como ya señaló el ministro de Solmiñac En enero del año 2013 vamos a poder entregar esta gran infraestructura hospitalaria a la comunidad Estas imágenes estarían quedándose en eso Solo imágenes que no concretan el esperado Hospital del Carmen en nuestra comuna El alcalde Cristian Vitori, molesto con dicha situación, decidió tomar cartas en el asunto y emplazar directamente a la autoridad ministerial a cargo Bueno, nuestro llamado es al ministro de Salud, a la ministra de Obras Públicas, Lleto Silva El ministro de Salud dijo en este mismo lugar, en febrero de este año de que el gobierno anterior no había tomado en serio el programa de concesiones Yo digo con certeza que si el gobierno anterior no se lo tomó en serio, este lo tomó para la chacota Lo último que se nos dijo a nosotros en enero es que el hospital estaba 100% operativo el 1 de julio listo para cirugía, para procedimientos de escáner, radiografía, etc. Y ustedes ven que estamos a pocos días de llegar al mes de julio y nuevamente no se va a cumplir con lo que comprometió el ministro de Obras Públicas y el ministro de Salud O sea, ya hemos ocupado los canales formales, no hemos tenido respuesta por lo tanto lo que nos queda es ver nuestro malestar con los vecinos ante la autoridad Duras críticas hizo el Edilma Ipucino a la hora de evaluar el proceso de constante retraso que ha sufrido la esperada obra en la zona poniente Aquí incluso la ministra en esta misma visita dijo que el programa estrella del gobierno era estos hospitales concesionados pero yo quiero decir con todas sus letras que si esto es el programa estrella si esto es cumplir, yo creo que definitivamente eso no es así y lo decimos con mucha tristeza que hay muchos vecinos, miles de vecinos que tenían su esperanza de poder resolver sus problemas de salud este año ellos están en listas de espera, esperando intervenciones quirúrgicas y eso no va a ser posible y a nosotros como autoridad nos compromete con la gente para poder decirle al ministro, a la ministra Silva, al presidente de la república que la palabra tiene que cumplirse No cabe duda que la necesidad de un hospital como el del Carmen es algo que empuja al primer representante de Maipú a ponerse firme y pelear por los derechos de los ciudadanos para que las informaciones de avances en las obras y estas imágenes se hagan realidad de una vez por todas Gracias por ver el video